Música 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 Puta madre sena, me tiene que ser mía Pero hay un puto guardia ¿Cómo lo distraigo? No, 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 matarlo Este hombre es un puto juguete Shhh Gómez ¿Quién anda ahí? Shhh Aquí, más cerca Más cerca Y ahí voy Ah no mames, ¿quién eres? ¿Me encontraste? Soy un ladrón y vengo a robar a Anabel Puto Ah no mames, wey ¿Neta? Es más, mira ¿Qué es eso? Mi dedo Su Ah sí wey Pues chócalas ¿Chócalas? Sí wey, chócalas Bueno ya, mucha mamada A huevo Ahora sí chiquitita Estas madres no tienen alarma No mames, wey Ya supiste lo del pedo de Anabel, wey Soy un chingo de memes, wey No mames, ¿si crees que se hayan robado, wey? Sí, ah, wey No mames, ¿qué es eso, wey? ¿Qué es? No mames, miren lo que me acabo de chingar No mames No mames, wey, wey Ve lo que estoy viendo No mames, habla bien, wey Sí, sí lo estoy viendo, no mames Pedo puto, les presento a mi nueva amiga Anabel, wey No mames, acaso es la que sacaron del museo, wey Ah, sí, sí, pero de la noticia perros también Yo me la robé No mames, wey, neta ¿Tú viste que te lo robaste? Pues sí, imbécil, ¿no estás viendo o qué? Bueno, ¿vamos a hacer algo los cuatro o qué? Taquete sin de tu madre, wey Conmigo no cuentes, cabrón Ahí estás el que tengo No mames, wey Run A pinches putos de la que se pierden, wey Vámonos, Ani Vámonos, irá el problema ¡Suscríbete! 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 Porque si no te voy a madrear Dale a like y comenta si te gustó Y compártelo, jejeje